Música Pues hoy toca día de celebrar mi cumpleaños con la familia en Formentera. Día espectacular, además este fin de semana también está la media maratón de Formentera, así que vamos a disfrutar. Música 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 Hoy estamos aquí en Formentera, la verdad es que hay muchísimo ambiente, un día espectacular, nada de viento, calor, si vamos a aprovechar para nadar, para nadar con el dron, para correr un poquitín y aquí dar una vuelta con la bici. Sí que me vais a echar el toque, me he olvidado el casco en casa, no me lo hubiera puesto, así que me vais a decir, yo siempre he decidido llevar el casco y luego no llevas el casco cuando vas de paseo, bueno, no lo llevo porque se me ha olvidado, ojo, eh, mira que pasaba. Música 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 Vale, ya estamos aquí en el paraíso y vamos a nadar un poquito. Eh, mirad, agua cristalida chicos. Música 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 Vamos a dar una vuelta al medio mal, eh, y heladito que ya me lo estoy haciendo. Estoy fundiendo, vamos a dar una vuelta. Música 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 poner ahí en vez de colgarlo y la verdad es que es algo que me gusta mucho así que muchas gracias a sal digital seguimos 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 ya sabéis que hace poco fue mi cumpleaños cumplí 28 años de hecho en instagram hice una publicación graciosa de cuántos tenía si tenía cumplir a 25 28 30 o 35 bueno bueno gente puso 35 espero no estar tan quemado por favor mirad uno de los regalos que me hicieron fue esta mochila esta mochila muy chula que son mochilas anti robos te van muy guay cuando viajas porque porque las cremalleras mirad como veis las cremalleras quedan aquí sé que ahora están más de moda estas mochilas pero mira ahora sí y a la hora de abrirlo pues mirar compartimentos tenemos se puede poner de todo y aquí es para poner el portátil veis aquí se pone el portátil bueno nada era una de las cosas que os quería os quería enseñar que fue uno de los regalos que me hicieron y la verdad es que creo que es bastante uso me gusta bastante otra cosa que también os quería comentar ya han llegado las nuevas siroco k3s en este caso como sabéis yo me encanta la siroco como siempre bueno estas son las k3s barcelona como ya sabéis son impolutos de siroco siempre pues te trae tu bolsita siroco para limpiarla para guardar que no se rayen sus pegatinas sus patillas y la nariz de repressivo que esto mucha gente me ha preguntado el tema de la nariz en que se pueda cambiar que eso es importante y mira aquí las tenemos como siempre carcasa muy chula y mira хозяcaremos qué guapas mira mirad 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 qué chulas voy a ver qué como quedan chulas o no bonitas verdad Bueno Sigamos para adelante con las demás cosas Por cierto, tenéis el enlace de Si loco del descuento aquí abajo y también en Instagram Ya sabéis que nosotros tenemos muchas veces 70% de descuento y a veces salen por 25 y 30 euros de 80 y 90 Que suelen estar, así que aprovecharlo Las ofertas y La verdad es que son buenas gafas Calidad-precio es de lo mejor que hay en el mercado Otra cosa Como sabéis Pues bueno, esta semana anterior hemos descansado un poquito Hemos estado con la familia, cumpleaños Ahora estamos a lunes Esta semana vamos a empezar ya a meter Algo de intensidad No muchísimo volumen, pero algo de intensidad Porque ya la próxima semana Semana de Ultraman, de Ultratri Ya sabéis que llevamos un mes y medio Preparando el Ultraman, llevamos muchísimo tiempo Sin preparar algo tan específico Entre comillas, aunque ha habido varias competiciones Entre medio, Maratón de Ibiza Maratón de Ibiza Triatlón Olímpico Que quedamos segundo de no federados Un montón de competiciones ha habido por en medio Maratón de Sevilla, etcétera, etcétera, etcétera También la forma entera La maratón que tuvimos que retirarnos Así que con todo esto Ya nos notamos preparadísimos Esta semana vamos a hacer spa, fisio Esos toques de calidad A ver cómo estamos Si ha recuperado bien el cuerpo El gaming pone mantenimiento Eso es muy bueno Con todo esto Ahora vamos a ir a correr un ratito Que mañana tenemos un poquito de fisio Así va a salir caña ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!